WALA presenta WALA MÁS, el programa de beneficios que te da más de eso que amás. Tus compras en el súper suman puntos. Tus recargas suman puntos. Tus ventas también suman puntos. Con WALA MÁS tenés más de eso que amás. Usa tu WALA, suma puntos y canjealos por los mejores beneficios. WALA MÁS. WALA MÁS.